¡Hey! ¿Qué tal los amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este bonito canal llamado Maem. Así es amigos, como lo estuvieron viendo en el título de este video, el día de hoy, después de un mes aproximadamente, vamos a lavar a la molcajete. La verdad es que sí le he descuidado bastante, como pueden ver, pues ahorita no se alcanza a apreciar tanto, pero ahorita que acerquemos la cámara, van a ver que está ya tremendamente sucia, 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 lo que se dice, sucia. Y por dentro, ni se diga, el interior también traemos bastante tierra, el tablero ya está bien manchado de polvo y todo eso. Pero pues bueno, en conclusión vamos a ver si sí da un cambio ya más lavadita o si en realidad se ve igual, porque yo siento que a este tipo de color como que no se le nota bastante la suciedad, o bueno, al menos en mi parecer. Pero pues sí, el interior ya definitivamente, créame que sí, le hace falta. Así que bueno, pues vamos a ver qué resulta y así que arranquémonos. Antes de empezar con el video, cabe aclarar que la verdad yo no uso un sinfín de productos como muchas personas que le echan que al morol y que jabón y que la cárcher y que no sé qué tanto. No, yo simplemente lo voy a lavar como que al estilo antigüita, es decir, un botecito de agua, una franelita, hay que ahorrar agua y pues a ver cómo queda así, ¿no? Bueno, ya para el interior a ver si ya usamos también, al interior a ver si ya usamos un producto porque pues sí, ya está como que muy percudido de tanto polvo. Pero pues bueno, vamos a mostrársela para ver qué tal se ve. Chéquense raza, a pesar de tener un mes que no se lava, pues yo siento que no se le nota tanto la suciedad. Bueno, aquí en la parte del cofre, la neta es que sí, sí se alcanza a ver todo percudido. Pues creo que el parabrisas, creo que el parabrisas pues no se ve tan sucio, bueno, a excepción de esta parte. Si nos vamos a sacar la parte de por acá abajo, no, pues aquí está bien sucio como pueden checar. Está tremendamente horrible, los rines, la neta, también ni se digan, ya están como que bien manchados. El frente pues, pues sí, ya también está bien percudido como pueden ver, no alcanza a brillar tan chido. Y ahorita, espérense, aguántense que ahorita viene, bueno, primero deje que les muestro acá atrás. Acá atrás, la neta, ya también está bien sucio, chéquense. Toda la basura que traemos ahí. No, 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 está horrible, no sé de qué jodidos está lleno de agua ahí. Pero bueno, ahora sí vamos con la parte más importante que es el interior para que chequen. Como primeras impresiones, Lolo se alcanza a ver que no se ha lavado en un buen tiempo porque pueden checar. El polvo ya está tremendamente penetrado y por toda esta parte de aquí, ni se diga, está tremendamente sucio, sucio, sucio. Bueno, no podría decir que sucio, yo creo que yo más bien le llamaría asqueroso. Pero bueno, ahora vamos a subirnos para que chequen aquí el interior. Si nos vamos a toda esta parte de aquí, chequense, el polvo ya está bien penetrado aquí, la pantalla ni se diga. Acá, pues el tablero, con mayor razón, está todo lleno de polvo, no se alcanza a notar mucho. En esta parte de aquí traía un montón de basura. Si nos vamos aquí atrás, pues prácticamente creo yo que no he subido gente. Pues aquí traigo, bueno, esto que sí también lo voy a bajar, no sé para qué lo ocupo aquí. Aquí traigo papeles, chequense, traigo hasta un agua mineral completamente nueva. Pues esta parte de aquí, a pesar de que no he subido gente, pues está toda polvosa. Acá también todo el relajo, no, 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 está severamente sucia. A ver, ahorita, ¿qué le podemos hacer? Porque la neta, ya esto me da vergüenza, la neta sí está bien, bien sucia. Chequense todos los detalles, cómo está, ya toda percudida de agua. No, 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 está horriblemente sucia, rosa, como pueden checar. Y pues ahorita vamos a ver cuáles son los cambios que dan, ¿no? Pero pues bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener que arrimar todo. Aspiradora sí tengo, y como les dije, la verdad es que Karcher no tengo una Karcher. Entonces la vamos a hacer como que al estilo antigüita. Un botecito con su franela, su agua, y así darle sus pasadas. La neta, yo no sé mucho de lavar, no soy muy bueno lavando, aclarando. Pero pues yo siento que sí tiene que dar un cambio a comparación de cómo ahorita anda. Entonces la primera misión del día va a ser buscar la aspiradora. Porque la neta, no sé dónde la dejé con eso de que dejo todas las cosas donde sea. Listo bandera, ya tenemos aquí todo preparado. Ya tenemos el botecito con agua, tenemos la franela. Tenemos esta esponjita que me acabo de encontrar. Está nueva, yo creo que esta va a ser para aplicar como si fuera el tipo... Ay, ¿cómo se llama? El armorol para aquí, para el interior. Y pues yo creo que lo primero que vamos a hacer es que vamos a lavar el interior. Es decir, primero vamos a detallarla, vamos a sacar todos los tapetes. Todos, 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 porque creo que es lo más cochino que trae. Aquí la parte de atrás ni tapetes trae, creo. Ya hasta me lo robaron. La neta es que sí me va a costar un buen de trabajo lavar lavanda. Porque como pueden ver, está bien sucia, pero sucia, sucia, sucia. Aquí tengo tickets y un montón de cosas que no sé ni qué onda. Guau, aquí por cierto está limpio. Aquí también creo que no debería traer nada. Así que bueno, pues vamos a darle un cambio al interior porque ya me enfadé de verla así de mugrosa. Bueno, yo creo que lo principal va a ser sacar todo este tipo de basuras ya más grandes que... Obviamente la aspiradora no puede tirarlo. A ver, esta botella de agua ya no tiene. Todo este tipo de tickets. Esto también, esto también. Esto también. Dejar el menos tiradero posible. Porque la verdad es que está tremendamente sucia, sucia, sucia. A ver, aguante. Listo, ahora sí que creo que ya quitamos la basura más importante. Ahora sí vamos a aspirarla. Pues listo amigos, ahorita ya medio la aspiramos. No quedó muy, muy bien aspirada porque la neta la aspiradora valga la redundancia. No es de mucha fuerza, entonces creo que le cuesta un poquillo de trabajo como que sustraer todo así, como que succionarlo toda la suciedad bien. Pero pues ahorita le damos otra pasadilla para ver cómo va quedando. Como pueden ver, pues hay medio, medio quedó, pero bueno. Ahorita lo que vamos a hacer es que con un trapo húmedo le vamos a quitar todo el polvo a todo, todo, todo el interior para ver cómo se va viendo. Si se acuerdan que en el anterior video hablamos acerca de un producto que supuestamente era para lavado en seco y todo eso. Pues esta ocasión nada más lo vamos a usar para los interiores porque supuestamente también nos servía para los interiores. Y pues no es tanto como que en el anterior video les haya dicho que no era muy buen producto ni quién sabe qué tantas cosas. Pues no, en realidad no es muy buen producto que digamos. Pero en esta ocasión todavía tenemos un frasco lleno, entonces lo vamos a usar para el interior. Pues total, nada perdemos. A ver, lo primordial pues vamos a empezar con las puertas que es creo que lo más difícil. El trapo también está bien sucio la frenela, pero bueno, ya ni modo. Como andaba anteriormente, pues creo que sí va a quedar muchísimo mejor. Porque como pueden ver, está bien percudida de puro polvo. Puro polvo se carga esta camioneta, banda. Chéquense, chéquense. Esta la vamos a dejar limpiecita, limpiecita para que ande al mero millón. Porque la neta sí me da vergüenza cuando la gente se sube y cosas así. Y luego que ande toda sucia, banda, no manchen. Lo bueno es que el molcajetito pues ya, el día de ayer ya le tocó su lavadita. Ahí está bien guardadito el molcajetito. Pues bueno, compañeras, ahorita ya terminamos aquí el interior con el puro, con la pura franela húmeda, perdón. La verdad es que no le quita mucho el polvo porque ya estaba muy impregnado. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a echar el producto ese que les dije. Vamos a ver si es cierto que funciona para los interiores. Y pues vamos a darle, ¿no? Para ver, déjense los muestro para que vean cómo va quedando así. Como pueden ver, pues no es mucho el cambio que ha dado a como estaba anteriormente. Bueno, un poco sí, porque pues como pueden ver aquí estaba todo lleno de polvo. Aquí por igual ya creo que iba quedando un poquillo mejor. La pantalla ahorita todavía está toda empañada, como pueden checar. Ahorita le voy a dar otra limpiada a la pantalla. Pero ahorita lo que vamos a hacer es que el producto se lo vamos a echar para ver si es cierto que le da mayor brillo. Para ver si deja mejor las puertas y todo eso. Porque como pueden ver, pues el interior, la verdad es que la dejo bastante en el sol. De hecho prácticamente todo el día está en el sol. Y pues que sí que no, los interiores de los autos pues se van dañando. Como pueden ver acá, pues el sol ya se está carcomiendo toda esta parte del interior. Pero bueno, a ver, vamos a echarle. Y ahorita con la de esta que les dije, le vamos a tallar para ver si le da más brillo. Como si fuera un tipo almorol. Para ver si es cierto que lo deja algo chidoris. Ya sé que este no es para eso, pero pues vamos a darle aquí en quite y si nos funcione. Déjenle de abrir a la puerta y ahorita les muestro para ver si es cierto que funciona muy bien. Pues listo, Vanerini. Ya se lo apliqué a toda esta parte de la puerta. Ya no es falta esperar a que seque para ver si en realidad sí es cierto que le da brillo. Y a lo que estoy viendo pues está secando. Ya unas partidas se están secando. Y pues sí, hasta eso no está tan opaco como estaba anteriormente. Pero no es como tal así un almorol como el de los interiores que te deja brillando bien padre. Todas las vestiduras y todo eso. La neta es que no. Chéquense, esos son los resultados. Pero bueno, ahora sí vamos a darle a la parte más importante que es toda esta parte de aquí. Que estaba bien feo por el polvo, que no se le quitó muy bien. Pero bueno, pues de algo nos ha de servir el producto. Y si no nos sirve, pues ya por lo menos ya no lo acabamos, ¿no? A ver, vamos a darle. Vamos a darle sin miedo al éxito, banda. Pues bueno, Vanerini, ahorita ya terminamos lo que es todo el interior. Como pudieron ver, déjenla, abro porque si no, pues no la podemos. Pueden ver, pues ya el interior ya se vio muchísimo mejor. Ya los cambios se ven más bonitos. La verdad es que el producto para el interior, pues sí los deja bien. Porque, pues para el exterior como que no tanto. Ahorita ya le toca darle el lavado por fuera. Déjenme, se las muestro por dentro cómo quedó. Chéquense, amigos. Ya no se ve tan cenizo como se veía anteriormente. Ya qué cambio está dando como estaba anteriormente. Bueno, ahorita ya estuve pisando aquí. Pero pues le falta ponerle esos tapetes. Y ya todo acá ya se ve muchísimo mejor. Ya nada que ver con lo que era la camioneta anteriormente que estaba toda sucia. Pero bueno, Raza, ahora sí llegó el momento bueno. El momento... Ya, la neta, ya la agua también está bien sucia. Pero pues hay que tratar de ahorrar la mayor cantidad de agua posible. Porque si no, después nos vamos a quedar sin agua, Raza. Hay que cuidarla un buen la agua. Ahorita déjenme darle a toda la camioneta para ver cómo queda después. Pues bueno, amigos, ahora sí prácticamente ya terminamos de lavar la camioneta. Como pueden checar, la verdad es que sí me aventé bastante tiempecito. Yo creo que, sin mentirle, sí me aventé como hora y media aproximadamente. Ahorita la acabo de terminar y chéquense, la neta, aquí ando sudando bien machín. Yo creo que mi respeto es para toda esa gente que se dedica a lavar autos. Esa gente que le está fregando todo el santo día lavando carro tras auto, tras auto, tras auto. En verdad, mi respeto. Si tú eres uno de esos, carnal, te mando muchísimas vibras. Porque la neta, está bien canijo lavar carros. Pero pues bueno, dejémonos de tantas palabras y vamos a mostrar los resultados para que la vean. La verdad es que no sé qué tanto se vaya a lograr apreciar en la cámara. Pero créanme que en vivo y verla sucia y después otra vez limpia, la verdad es que sí da un gran cambio. Muy, muy chido. Chéquense, amigos. Si podemos notar, cuando la empezamos a grabar, no brillaba tanto como ahorita. Brilla. Además, chéquense. Bueno, la verdad, en lo personal sí no le lavé toda esta parte de aquí. Porque la neta, siento que sí ocupo una karcher para tumbarle todo ese lodo. Porque la neta, no quise gastar tanta agua. Como pueden checar, si nos acordamos, bueno, el bote estaba totalmente lleno hasta acá. Chéquense todavía el agua que sobró. Bueno, ya está bien sucia, ¿verdad? Pero todavía el agua que sobró y la pudimos lavar completita, como pueden checar. La verdad, la verdad es que, wow, sí da un cambio muy, muy drástico. Se ve muy chingón. Fíjense, también por aquí, por la parte de adentro, ya nada que ver con la camioneta sucia que traíamos con todo el relajo. Ya todo bien limpiecito, ya la verdad que ya dio un cambio más mamaloncísimo. Lo que sí me costó un poco más de trabajo fue aquí el frente porque ya estaba muy percudido, perdón. Pero chéquense. Ahora sí, ya se ve al mero 100, ya nada que ver con la camioneta sucia que traíamos. Miren, ya está, se siente bien lisita, raza, la neta. Pero pues bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por ver todo este video. También les quiero agradecer infinitamente a todas las personas que han confiado en mí. Porque ya llegamos a los 20,000 seguidores aquí en YouTube. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Ya saben que yo soy Maem, la molcajete y pues en este caso el molcajetito que ya está bien lavado. Y pues nada, nos estamos viendo hasta el próximo video y espero que estés muy bien.